Sin barajos, en la veinte veinte, online, 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 radio. Estamos ya con nuestro invitado, el señor Oscar Ayerbe, el ex ministro y también ex concejal de Quito. Vamos a darle la gran bienvenida a nuestra programación de noticias. Acá está Eduardo del Tucho Velázquez y quien le saluda a Miguel Ángel, así que la cordial de bienvenida, los buenos días, Oscar Ayerbe, bienvenido a Modelo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos problemas con el audio, por favor, no lo podemos escuchar, a ver si es tan amable. A ver. Sí, muy buenos días. Listo para responder todas las inquietudes que tengan. Bueno, vamos a darle la bienvenida, en todo caso reiteramos, vamos a iniciar con el tema del caso Yunda. Hay un pronunciamiento de una, de un, en este caso de un juez, ¿no? Que lo ha restituido en su cargo al señor Yunda y realmente, pues, nuevamente el caos, aparentemente, y el tema vuelve a surgir. Caravana motorizada ya inclusive en Quito. Caravana motorizada incluso en Quito. Queremos conocer usted que ha estado cerca también, porque conoce el tema como ex concejal también de la capital ecuatoriana, del municipio del Gata, en este caso del distrito metropolitano de Quito, pues, sería importante conocer su opinión al respecto del caso Yunda. Efectivamente, nunca antes la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos, ha vivido un acontecimiento del que en este momento el país es testigo. Esto es absolutamente inédito y las consecuencias políticas y legales no van a concluir el día de hoy. Va a tener un escenario absolutamente complejo por los entretelones y los poderosos intereses que se están dilucidando este momento. Hay que recordar que durante los dos últimos años, dos últimos años, la administración de Yunda ha sido seriamente cuestionada por temas vinculados a la pandemia, a escenarios de acusaciones de corrupción, y otros entretelones que vinculan que en este momento la Fiscalía General del Estado esté tramitando una serie de procesos que no solamente incluye el tema de salud y pruebas de COVID, sino adicionalmente todo el entorno y los entuertos que vinculan a su propio hijo. Aparte de eso, hay que resaltar también que fue acusado de una serie de incumplimientos administrativos que propiciaron que la comisión de mesa conformada por el vicealcalde de Quito y que implicaba a Santiago Guarderas, a Mónica Sandoval, a Analia Ledesma y a Fernando Morales, emite un pronunciamiento para que viabilice un juicio político que finalmente concluyó con catorce votos adicionales a el propio voto de de guarderas para que cesen funciones a Jorge Yunda. Este proceso dio otros entretelones jurídicos que implicó por un lado dos aristas, la una que fue directamente a la tribunal contencioso electoral, ya sabemos el resultado, se pronunciaron en contra de Yunda, y el otro arista la violación de derechos constitucionales expresados en una acción de protección. Esta acción de protección fue dilucidada por la jueza María Belén Domínguez, y si para esto no era suficiente la gran telenovela que estamos viviendo los ecuatorianos en el caso de la disputa por la alcaldía de Quito, implicó que también se vincule otro pronunciamiento judicial del juez Carlos Soto, y los dos fueron inmediatamente investigados por entre comillas investigados por el consejo de la judicatura, la presidenta, la doctora María del Carmen Maldonado, le abrumó al país haciéndole a conocer que habían manipulado, adulterado, la base de datos y el sistema SAT-G, y que aparentemente había ahí un entretelón de selección y sorteo de jueces que eran ilegales y por ende suspendían a los dos jueces en este caso. Sin embargo, en las dos instancias hubo las correspondientes acciones legales, tanto en el tribunal contencioso electoral, que finalmente se pronuncia en contra de Yunda, y por otro lado, la acción de protección que tenía que ser resuelta vía apelación por parte del tribunal provincial de Pichincha. Ya sabemos lo que aconteció. Pero antes de eso, también se vincula una jueza, una petición judicial, la jueza Heraso, que revoca las acciones en contra de Yunda y posibilita en apariencia para que Santiago Guarderas, vicealcalde, se posesione aceleradamente como alcalde, destituye a todos los funcionarios de Yunda y empieza a nombrar su propio, su propia estructura de gobierno en las empresas municipales y evidentemente las secretarías. Y ahí empieza otros entretelones realmente lamentables. Santiago Guarderas comete errores al nombrar funcionarios que evidentemente tienen conflicto de interés, como el pretendido nombramiento del ingeniero Arias a la gerencia del metro, e inmediatamente se descubre que él tenía conflictos de interés con contractos que se iban a firmar por más de dos millones de dólares por consultorías que estaban vinculadas directamente con él, o el caso del secretario de movilidad, Guzmán, que evidentemente tiene conflictos de interés porque su padre vende buses eléctricos y está en negociaciones con el trole de Quito, y así sucesivamente. El entretelón es tan dramático que para poder lograr todos estos escenarios, Guarderas tiene que renunciar a su concejalía, asume sus funciones, su alterna, propician la elección de la vicealcalde de Quito, que como ya el país conoce, nombran a Brits Vaca, correísta que fue parte del equipo de María Luisa Maldonado en su candidatura a la concejalía y Maldonado a la alcaldía de Quito, y por lo tanto los entretelones de un acuerdo que vinculan estas decisiones, y finalmente lo que nadie se esperaba, se pronuncia el tribunal provincial, resuelve respaldar la petición de Yunda, e inmediatamente suceden dos hechos, el uno que Santiago Guarderas rápidamente sale de las oficinas de la alcaldía de Quito, ya el cesto de basura que estaba con el nombre de Yunda y habían tirado la basura, nuevamente empiezan a buscarlo porque Yunda una hora después toma la oficina, esto es de locos, y él reinicia sus acciones como alcalde de Quito y ahora está en plena actividad, y por otro lado, el país es testigo de las diferentes reacciones que a estos niveles, tanto en las calles de Quito como en temas judiciales, se van propiciando. Por una parte, y con esto concluyo este análisis inicial, hay que recordar que se está presentando a la Corte Constitucional un requerimiento para que resuelva esta aparente contradicción entre el derecho constitucional que el tribunal ha sentenciado a favor de Yunda, es decir, violación de derechos por parte de la comisión de mesa, y segundo, la decisión del tribunal contencioso electoral, que en la parte pertinente favoreció a guarderas, y por lo tanto, como todos sabemos, la Corte Constitucional este momento está dilucidando casos de 2018, y por lo tanto, no es que va a tomar una semana o unos días resolver este problema. Los entretelones de este entuesto está gravemente afectando los intereses de los ecuatorianos y en particular de los quiteños. Nunca antes hemos tenido tal descalabro. Quito está paralizado. Ocho con dieciocho minutos. Claro, a ver, señor, este, ayerbe, hay algo que nos deja a nosotros medio, así también el camino de la duda, ¿no? Sube guardera, baja guarderas. Y ahora nuevamente está el señor Yunda. Hay una opinión de un gran grupo, de un gran colectivo en Quito que dice que no están de acuerdo con ninguna de las dos autoridades que pelean el cargo, ni con Yunda, ni con guarderas. Pero usted dijo algo, a ver, guarderas renunció a su función, o sea, la dignidad que tenía como concejal, ¿verdad? Así es. Y él asume la la alcaldía. Pero en ese momento, cuando él renuncia, y con la presencia de Yunda, ¿en qué posición jurídica queda guarderas? Si él renunció a esta función que le dio, le otorgó el pueblo como como concejal. ¿Está fuera del municipio? ¿Está fuera del consejo? Bueno. Este es un dilema, este es un gravísimo dilema, que en este momento se se agrega todo el escenario de de tremenda crisis y confusión, porque para ser alcalde de Quito tiene él que dejar de ser concejal, en virtud de que es vicealcalde. Asume la alcaldía, y por ende su puesto de alcalde, ¿quién lo asume? Su alterna. Tanto es verdad que para elegir, según un acuerdo político que previamente se había dado, para poder cesar en funciones a Jorge Yunda, Brits Paca es electa respetando el concepto de género, que no fue respetado en la primera elección de alcalde en dos mil diecinueve, de vicealcalde en el caso de su elección en dos mil diecinueve, y por tanto, su alterna, el caso de de Santiago Guarderas, asume las responsabilidades, cambian ya todos los funcionarios, ella ingresa con todo su personal, sus asesores, y empieza a cumplir su función de concejal. Repentinamente ahora, todo vuelve a cero. Hay que recordar una cosa, la elección de alcalde dura, de vicealcalde, perdón, dura solamente dos años, cada dos años hay que elegir vicealcalde en todo el país. Ese periodo veneció en el 24 de mayo pasado, y por lo tanto, en este contexto, este momento, queda en el aire también Santiago Guarderas como funcionario electo en el Consejo Metropolitano de Quito. Ese es un tema que también tiene que ser resuelto. 8 con 20 minutos. La historia va para largo, Tucho. Cuando estamos escuchando aquí, esto no termina. Bueno, yo solamente tengo una apreciación muy particular de lo que dice el señor Ayerbe. Sí. De acuerdo al CONTAT, el alcalde, el vicealcalde dura cuatro años en sus funciones, de la misma manera que dura el alcalde. Ese es la, lo está establecido, ¿no? Ya, ¿y entonces? Sí, a mí la preocupación, o sea, no la preocupación, a mí lo que me inquieta es el tema de que renunció Guarderas a su función de concejal, y entonces Guarderas está fuera de todo, porque para asumir la alcaldía, la alcaldía, renunció la concejalía, y se fue. Hoy día que asume a Yunda, el señor Guarderas está out. Fuera. Sí. Pero. Y la gente, y la gente en Quito, la mayoría de Quito dice, no, Yunda tampoco. Ocho con veintiún minutos. Ahora será el tribunal, en este caso, el tribunal contencioso, el que tendrá que. Quien defina el tema. Claro. Perdón, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Ocho con veintiún minutos, ocho con veintiún minutos, y avanzando también en los temas también, eh, eh, nuestro invitado también fue ex, eh, fue presidente del Comité de Acredores del ex Filambanco. Y el Secretario de Administración también fue, creo que el señor. Sí, eso fue en el tiempo de. Del señor, de mi coronel. Del coronel Lucio Gutiérrez también, donde también estuvo, obtuvo el cargo por. Pocos días también. Pocos días también como ministro. Ah, claro, él fue en marzo y en abril, en poco, no, yo creo que no cumplió ni un mes. Ya. O ministro de gobierno. Ministro de gobierno también. Vamos a preguntarle que también corregora. Una fase bastante complicada y compleja también, ¿no? Compleja también. Y en el tema del Filambanco también, ¿por qué tocamos el tema? Porque todos sabemos que en la anterior administración presidencial, en el del señor Moreno, eh, hubo una disposición también de devolverle todos los bienes a los señores, eh, Isaías, del tema del Filambanco. Entonces, vamos a a preguntarle a él también y cómo está este tema. Ocho con veintidós minutos. Adelante, le escuchamos. Sí, en el tema Filambanco, como el país conoce repentinamente, el veinte de mayo pasado, el tribunal penal nacional resolvió con dos votos de, o una sentencia de mayoría, decidir que los hermanos de Isaías eran inocentes en la acusación que se había realizado en el dos mil a dos en cuanto tiene relación a fondos públicos entregados por el Banco Central del Ecuador en en la famosa en procesos de fondos de liquidez por parte del Banco Central del Ecuador. Este tema se dilucidó en el dos mil doce, eh, con una sentencia condenatoria, eh, y con orden de prisión para los implicados, y con ese, y en ese entorno y contexto también se definió dos años después, en cumplimiento de todos los recursos que la sentencia estaba ejecutoriada, y por tanto, en la sentencia presidida por la doctora Daniela Camacho, se determinó que eran inocentes en la acusación de peculado, lo cual a nosotros nos causó una impresionante sorpresa, porque hay que recordar que Filambanco, cuando finalmente quiebra por segunda vez, eh, afectó a setecientos cincuenta mil acreedores en todo el país, en un escenario en el que vinculaba mil cuatrocientos millones de dólares que tenían que devolver a los depositantes en cuentas de ahorros, cuentas corrientes e inversiones. Nos tomó catorce años de lucha para lograr un mayúsculo propósito que determinó devoluciones a más, aproximadamente a setecientos veintiún mil ecuatorianos, veintinueve mil no recibieron un solo centavo, y la historia de esta tragedia implicó la muerte de cientos de personas que fueron afectadas en todo el país. Por lo tanto, el escenario de Filambanco retoma nuevamente vivencia cuando en la misma sentencia se determina que esto supuestamente no afectaba los bienes, porque todos estos procesos de carácter civil y económico eh no vinculaban al tema penal. Ocho con veinticinco minutos. Yo había vestido. Yo había vestido. Sí. Tenemos una llamada telefónica, le vamos a interrumpir eh 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 nuestro invitado Oscar Ayerbe, tenemos una llamada telefónica hasta ahora la mañana, llamada telefónica con quien tenemos el gusto, ¿Qué tal? Buenos días, le escuchamos. Le saluda muy cordialmente a su audiencia y a los señores invitados eh un cordial saludo. Una pregunta para el señor Oscar Ayerbe. A la vez los concejales de Quito se da un caso suigenio en el que los señores son parte de los de los directorios de los directorios de las empresas metropolitanas. Es ahí donde comienza el 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 toma y data porque en esos en esas empresas metropolitanas se me manejan millonadas. Adicionalmente lo que se estaba analizando sobre el metro. Una inversión de más de dos mil millones de dólares. En el que todavía se ha venido dando largas largas al asunto y de fecha en fecha se viene eh generando un asunto muy importante que se llama el lucro cesante. ¿Quién va a responder por eso? Los concejales. Otra otro asunto que se debe tomar en consideración. ¿Cómo se va a pagar esa inversión tan grande que hizo que que ha hecho el estado en todo caso? Se va a según cuentan o se tiene conocimiento de que se va a poner como un impuesto de mejora. Eso va a crear un precedente para que algunos avivatos que vengan en el futuro pues podrán ponernos alguna obra como que a todo el cantón tiene que que cancelar ese impuesto por mejora. Y pues el embrollo jurídico que se ha generado es por como digo por los intereses. El amor a Quito, el amor a la capital, son eslogans que solamente tienen los políticas los que están de turno. Muchas gracias. Ocho con veintisiete minutos. Debo recordarles que frente a esta pregunta eh yo estoy cumpliendo la función de veedor para la determinación de la tarifa de transporte en el distrito metropolitano tanto en la superficie como en el metro de Quito y conozco a profundidad eh todo este escenario. En los próximos días o semanas va a salir un informe en la Contraloría General del Estado que finalmente va a ratificar lo que todos hemos eh sostenido y sospechado en cuanto a la corrupción de este gran mega contrato. Hay que recordar que empezó con mil quinientos millones eh Glass y eh Vinicio Alvarado empujaron para que se a la fuerza se constituya un consorcio entre acción a española y o de brech brasileña y luego ya pasó todo lo que el país conoce. Hay que recordar que el metro de Quito nunca se construyó para dar una solución a la movilidad de Quito. Se construyó para robar. Eso representa que de mil quinientos millones pase a dos mil cien. Luego ahora cuesta dos mil quinientos y va a terminar en tres mil millones de dólares. Esta es una tragedia inimaginable cuando incluso el alcalde Yunda afirmaba que este diciembre se iba a inaugurar entre comillas, es decir, que unos cuantos pasajeros se muevan en el metro. Era absolutamente falso. Esto no va a ocurrir sino en el dos mil veintidós si es que se empiezan a hacer las cosas bien. Ahí había una gravísima circunstancia de conflictos de interés en este megaproyecto. Se involucra como gerentes a personas que no tenían ni el conocimiento ni la capacidad para dirigirlo y además tenían graves conflictos de interés como el señor Llanes, un operador de transporte en la superficie con empresas en el sur de Quito. Y la señora Flores que tenía graves y serios cuestionamientos de corrupción. De tal forma que finalmente los dos salieron y cuando salen descubrimos que no han hecho absolutamente nada por los últimos dos años excepto firmar grandes contratos de consultorías. De tal manera que justamente por eso es que guarderas cuando quiere nombrar a Arias como gerente del metro se percata finalmente que él también tenía un conflicto de interés por un contrato de una consultaría de más de dos millones de dólares que se iba a firmar en estos días y que por lo tanto se ha frenado eso por el momento. Lo que nos lleva a la conclusión que el metro ha sido un escenario de corrupción permanente, latente y total y que la verdadera solución para que su operación sea una realidad está a años por ejecutarse y por otra parte el país debe debe saber que cuando originalmente nos engañaron diciendo que había 450 mil pasajeros día de capacidad de demanda resulta que ahora descubrimos que tiene menos de 170 mil y que es imposible que con ese escenario económico pueda tener capacidad de operación y por tanto el estado ecuatoriano así como el municipio de Quito tiene un gravísimo problema entre otras cosas es porque no tienen la información real y verdadera si ya el incremento la tarifa en Quito fue una gran farsa fue un en un escenario no transparente utilizando mecanismos que nada tenían que ver con la realidad del incremento del transporte ahora nos vemos abocados al tema del metro y por lo tanto este es un escenario absolutamente grave para Quito. 8 con 31 minutos nuestro invitado por favor vamos a continuar tenemos que cumplir con nuestros oficiantes porque también por acá nos están pidiendo por favor que el señor ayerbe culmine el análisis sobre la inocencia de los hermanos Isaías 8 con 37 minutos nuestro invitado a continuación por favor adelante le escuchamos el micrófono por favor a ver si lo puedo activar si es tan amable listo no no tenemos problemas con el audio tenemos el problema con el audio estábamos bien me parece que ahí está bien es correcto 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 perfecto me parece que hay que ser absolutamente claros cuál es el escenario que en este momento los hermanos Isaías están manejando para propiciar un escenario que implique la recuperación de las empresas y bienes que ellos pretenden hacerlo hay que recordar que en los juicios se determinó que había alrededor de mil cien millones de dólares que tenían vinculación con todos los escenarios de los financiamientos de liquidez emitidos por el banco central en el dos mil en mil novecientos noventa y ocho y con todos los acontecimientos que se dieron recordémosle también al país en las oficinas de filan banco se elaboró la ley de la agd y una vez aprobada por el congreso nacional en diciembre de ese año inmediatamente se transfirió filan banco por un dole un sucre al estado ecuatoriano también hay que recordarle que siempre ellos tuvieron un manejo de de influencia poderosa en todas las instituciones de control superintendencia de bancos junta bancaria etcétera y que mantenían directos intereses en el manejo de estas instituciones en relación a filan banco no olvidemos la fusión de la previsora y filan banco implicó uno de los atacos más gigantescos de la crisis financiera bancaria del país decenas de miles de bienes edificios casas terrenos etcétera nunca entraron a los registros de filan banco y se lo robaron estas denuncias fueron debidamente planteadas en el 2001 2002 2003 2004 y durante los siguientes años y definitivamente nunca se dilucidaron estos temas el el ataco a filan banco desde la perspectiva jurídica debemos también enfatizar y recordar que sólo los hermanos Isaías y unos muy pocos funcionarios del banco en su momento fueron acusados y luego sentenciados y ahora con esta sentencia con un recurso de revisión en el cual se introduce un nuevo peritaje debidamente realizado a luz vista en beneficio de los Isaías provoca la sentencia que hoy estamos analizando es decir el que no hubo peculado y por ende la inocencia luego de 23 años de los acontecimientos nos lleva a la siguiente conclusión los Isaías en este escenario harán todo lo que sea posible para poder vía civil es decir juicios civiles recuperar los bienes que fueron incautados y también debemos recordarle al país que los cientos de bienes incautados muchos de ellos empresas que estaban en plena operación hoy en día todos o casi todos por decir 95 por ciento de esas instituciones están quebradas saqueadas y fueron asaltadas sólo hay que recordar esta famosa fundación no más impunidad en la que el los los parientes de correa manejaron todo este proceso delgado luego de veló secretos que finalmente concluyeron con casos como el de pamela martínez en el caso de los bienes de filambanco fueron también asaltados y ninguno de ellos ninguno de ellos ha sido llevado a la justicia de tal manera que hay una tarea gigantesca todavía por hacer es indudable que los acreedores en la junta nacional que nos activamos por 14 años cumplimos nuestra labor y ahora le toca al estado a la fiscalía general y al estado ecuatoriano continuar con esta tarea y no dejar que se burlen de los ecuatorianos nuevamente perjudicando en miles de millones de dólares como así aconteció a partir de 1998 y se sustentó más todavía en el 2001 cuando el banco el más grande del ecuador estaba en manos del estado ocho con cuarenta y doce minutos ocho con cuarenta y dos minutos la hora del tiempo ocho con cuarenta y dos minutos amigos oyentes ya creo que estamos llegando a la parte final también le estamos agradeciendo a nuestro invitado oscar ayer venoso algo más que quiero indicar en la parte final por favor para los oyentes de modelo noticias acá en la provincia de manavía esta hora de la mañana sí le estamos escuchando en la parte final este nuestro invitado no sé si nos está escuchando en la parte final ya algo que tenga que indicar que señalar ocho con cuarenta y dos minutos con todo gusto el país está viviendo momentos muy dramáticos graves efectivamente la pandemia es uno de ellos el presidente lazo tiene ya un proceso en el cumplimiento de una de sus promesas más importantes que en los cien días seamos vacunados al menos nueve millones pero en el tema de trascendencia económica de gobernabilidad en el tema de combatir la corrupción como estábamos evidenciando en el caso de quito y de su municipio el descalabro que esto ha significado y el impacto que va a tener con los ecuatorianos una ciudad que tiene el mayor porcentaje de desempleo de todo el país y el mayor de su historia de un escenario que todavía implica la quiebra de empresas y la sustentación de una crisis que va a tomar años recuperarla tenemos entonces que encontrar soluciones absolutamente inmediatas para poder darle un proceso que permita que los quiteños y ecuatorianos podamos retomar en medio de esta grave crisis un escenario que implique seguridad tranquilidad quito está prácticamente paralizado algo parecido a la grave crisis que tiene las cárceles en el país que las grandes mafias narcotraficantes que han convulsionado en el ecuador y que desde ahí desde sus escenarios de prisión siguen controlando todo en quito estamos viviendo uno de los acontecimientos más graves de su historia en un descalabro administrativo histórico y por lo tanto tenemos todos la obligación de apoyar respaldar para encontrar una solución inmediata a este grave problema del país 8 con 44 minutos le agradecemos nuestro invitado Óscar ayer y estaremos en contacto más adelante para continuar hablando de esos temas muy importantes le agradecemos por su por habernos permitido poder dialogar y que sus expresiones sean conocidas en nuestra provincia guanaví gracias muy amable solamente una una primicia en los próximos días me voy a reunir con la presidenta de la asamblea nacional guadalupe llori para tratar el tema como presidente de la asociación víctimas 30s un informe fundamental que va a conmover al país en el escenario de todavía un tema que no está concluido hemos tramitado 149 casos en las cortes los jueces los han declarado libres e inocentes de una farsa que empezó en el 30 de septiembre de 2010 y que 11 años después todavía tenemos 46 casos en la corte nacional en recursos de revisión en temas cruciales como aquel caso de intento de intento de magnicidio que fueron condenados inocentes a 12 años de prisión y que el país amerita que conozca la verdad de estos hechos y podamos mirar una página absolutamente oscura en toda la historia del país no más 30s no más persecución sin barajos en la 20 20 online la interradio